He retado a mis amigos a una competición de construcción en Minecraft 2 contra 1 Pero lo que ellos no saben es que voy a hacer trampa con un mod de construcción y solamente quiero ver sus reacciones Además me haré invisible y los observaré construyendo sin que ellos sospechen nada ¿Se darán cuenta? Para compensarles por la broma voy a regalarles la nueva tienda de Transformers de Mobile Legends Un juego gratis de móvil que hemos estado jugando últimamente y que veremos al final de este vídeo No olvides tu like, suscribirte y seguirme en mis redes, todas en la descripción Bueno, pues aquí estamos en la batalla épica de construcción 2 contra 1 No podemos pasar el tiempo, no podéis pasar la barrera y cuando terminemos la construcción le daremos a este botón Y la barrera de en medio se quitará de esta manera desvelando al otro equipo la maravillosa construcción que ha hecho el contrincante Vale, genial, entonces vamos a empezar con la primera de las construcciones que es una casa ¿De acuerdo? Tenemos 8 minutos para hacer cualquier tipo de casa que queramos Vamos a derrotar, Disaster Nah, no creo, la verdad, honestamente Vale, chicos, perfecto, ya me he muteado y ha comenzado el tiempo Según ellos creen, yo estoy haciendo una casa, pero en realidad no la estoy haciendo Lo que en realidad voy a hacer es espiarles un poco y ver qué es lo que están diciendo mientras los veo Y al final voy a utilizar un mod de construcción para hacer trampas Vamos a ver qué están haciendo Lo que estaban haciendo era una casa demasiado grande que estaba seguro no tendrían tiempo de terminar ¿Te acuerdas cómo se desleja la vista? Siento que está muy cerca todo Tenemos que ganarle a Disaster, que aprenda quiénes son los jefes Bueno, ¿qué estáis haciendo? ¿Cómo lo lleváis o qué? Pues bien, estamos haciendo una casa habitable ¿Pero se hace una casa pequeñita o qué? Quedan 5 minutillos más o menos No, ¿qué va? Digo sí, digo sí No se esperan para nada lo que voy a hacer Están haciendo una casa muy grande, de hecho demasiado grande Esto va a ser un desastre, les quedan 3 minutos Yo mientras tanto voy a construir mi casa Vengo por aquí, cargo mi esquemático y lo pegamos Y ahí está, mirad mi casa Una, dos, tres y cuatro Y ahí está, justo chicos Eh, se acabó el tiempo ¿Dónde está esto? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va a Disaster? No, no Quitar barrera, mira Ya está, se acabó No escucho nada ¿Pero qué es esa casa? ¿Pero qué habéis hecho? Una mansión ¿Pero qué mansión y qué mansión? Si no tiene ni ventana ni nada Chicos, ya, ¿y esto qué es? Sí, una habitación con luz diáfana, ¿no? O sea No, no, a ver Disaster, es que tú no entiendes que hoy en día las casas modernas tienen acceso directo al jardín exterior, o sea Sí, a romperte una pierna cañándote por aquí Esto es una casa ¿Qué es esto? Esto son ocho minutos de casa Equipada, subimos Mira, mira, subid, subid, subid Ah, que queréis encantar Pues aquí podéis encantar sin problema, ¿ves? Vale, habéis perdido Siguiente ronda Bien, segunda ronda Y para la segunda ronda vamos a hacer un tanque Un tanque de agua Vamos a hacer un tanque de agua, animal Un tanque de agua Para este tanque, curráoslo Tenemos doce minutos, ¿de acuerdo? Vale, perfecto Ya estamos solos de nuevo Vale, la casa ha sido patética Pero creo que aprenderán de sus errores Y en esta ocasión harán un tanque un poco más sencillo para que les consiga salir Creo Pues sí, no Se comenzaron con un proyecto más pequeño Pero sin plan Por lo que fueron improvisando una especie de Frankenstein de los tanques Que terminó un poco raro Han pasado casi dos minutos ya, chicos Quedan diez, ¿cómo vais? Es tan tanque que ya explotó, ¿eh? Porque estaba en guerra ¿Cuál es vuestro plan para el tema este del tanque? Que le vais a meter así como el factor guau, el factor espectáculo Eh, pues el inodoro portátil Todo guerrero necesita cagar a gusto Ok Vale, chicos, creo que es hora de irme rápido a hacer mi tanque Porque están tardando muy poco Y al final me van a dar problemas, ¿eh? Así que voy a ir cargando el esquematic Y vamos a hacerle un pastel ¡Bum! ¡Oh! ¡Mira ese tanque! Vale, chicos, ¿cómo vais? Queda un minuto ya ¡Uuuh! Impactadation ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bum! Ahí está ¡Pero qué es eso! ¡Era un tanque! ¡No un cañón con dos ruedas! ¡What the hell! Bueno, bueno, bueno Y va derrapando Va toda mecha No hace falta hablar de nuestro super mega cañón Atorizante El problema del cañón es meterlo en el país Es que entre en un país A ver, el mío tiene detallitos Tiene detallitos que a los jugadores vosotros se os han escapado Pero bueno Fijaos un poquito ¿Veis que es un tanque más moderno que el vuestro? ¿Vale? Tú lo prendes y explota esto No, no, no Este tanque es una bestia Y mira, aquí te subes Mira Y aquí con esta palanca disparas ¡Bum! Con esta palanca disparas A ver, vamos a ver la bala Salirlo ¡Di 3, 2, 1 y dale! 3, 2, 1 ¡Ahhh! ¡Eh! ¡Pero funciona! Sinceramente Decidí darles la ronda del tanque Para que se confiaran Y no le dieran muchas vueltas A mi inusual velocidad de construcción De todos modos En la tercera y última ronda Era totalmente imposible Que pudieran derrotarme 100% garantizado Prueba de cañón Número 1 En 3, 2, 1 ¡Ah! Eso ha sido lo más deprimente Que he visto en mi vida ¡Ja, ja, ja! Pues entonces Todo se va a decidir En la tercera ronda de construcción Y vamos a tener que hacer Un robot O un mecha gigante ¿Vale? Un robot grande Y vamos a tener exactamente 20 minutos Para hacerlo ¡Tiempo! Vale, perfecto Hasta ahora Creo que todo va según el plan No tiene ni una sola duda De que lo estoy haciendo yo todo Esto es increíble Son unos noobs Quiero decir La casa cuela Pero el tanque Honestamente Como Narices ha colado eso No tengo ni idea El caso es que ahora ya sí que sí Esto va a ser un canteo Porque es que la construcción Que tengo preparada Es una locura Es imposible que se lo crean Pero vamos a ver Su robot Si se le puede llamar así Era básicamente Un muñeco de palotes Esto acompañado De que el robot Que tenía yo planeado Era lo más épico Y espectacular Que he visto en mucho tiempo Harían de esta ronda Pan comido Vale, chicos 13 minutos quedan, ¿eh? ¿Qué? Yo me he venido un poco arriba, ¿eh? Creo que voy a ir un poco justo Pero voy bien ¡Perfecto! No sospechan todavía nada Pero cuando vean Lo que tengo en mente Es que esto es una locura ¿Qué es tan grande? ¿Que ves este pedazo de barrera? Sobresale Dejé que trabajar en concentrados Por un rato largo Para no levantar sospechas Sobre mi construcción Pero vamos Que ahora la vas a ver Que es imposible de creer Que yo creo que me vine muy arriba Pero bueno Vamos a ver Tiene que ser un robot de la hostia Porque estáis tan concentrados Que vamos Espero que cuando se caiga la barrera Esto sea, vamos Adonis ahí, vamos Una cosa loca Que digas Madre mía No me extraña que estuviese tan concentrados Creo que es hora de comenzar Con nuestro Optimus Prime Comenzar Entre comillas Vamos a cargar El schematic Optimus Aún no, eh Aún quedan 4 minutos Y no quiero que lo vean Voy a esperar hasta el último segundo Espero que no hagan trampas Y no miren Que irónico, ¿no? Espero que no hagan trampas Es hora De que nazca Optimus Prime ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Mira este robot! ¡Mira su robot! ¡Mira el mío! Vale Creo que está Tenemos ganada 5 4 3 2 1 Ahí está Ya no se puede construir Antes de mirar nada Yo no voy a mirar el vuestro, ¿vale? No miréis el mío ¿Creéis que habéis ganado? ¿Sí o no? Por supuesto ¡Ay! ¡No me hagan! ¡Ah! ¡La gana! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Un Optimus Prime, no? Es imposible que la serie Se eche en 20 minutos Oye, ¿de qué me estáis acusando exactamente? ¿Y cómo nos reaccionaron Nuestra bellezura, eh? ¿Ah, que hay un robot ahí? Ah, bueno Es el robot de Tesla Claro No manches Es cierto, disastero O sea, mira Mira nuestro robotcito Chiquitito Sí, es bastante patético Pero no pasa nada, chicos Nuestro robot es amigable Nuestro robot es amigable Bueno, sí Yo puedo llamarlo así también Pero el tuyo no tiene esto ¡Qué hermoso trasero tiene! Exacto, eh Perdona, tú La vez que hayáis enchufado El cable en todo el culo Bueno, que he ganado la competición Lo siento, chicos No habéis podido probar nada Y a efectos de los jueces Este Optimus Prime Ha sido creado en 20 minutos Con lo cual Eso significa Que las skins de Optimus Prime Del Mobile Legends Son para mí Y ahí estamos Partida con Optimus Prime ¿Quién se viene conmigo arriba, please? De momento Veo que esto es un equipo fuerte, eh Creo en nosotros Esto es victoria seguro Uh, liaste Cagaste, hermano Vamos No, que te matan ¿Qué haces, loca? Tienen mucho daño Date para atrás Madre mía, la acabo de salvar Pero vamos No, no la he salvado Oh, oh Esto no pinta bien La he salvado dos veces seguidas Mamasita ¿Dónde vas? ¿Dónde va? Oh, my God Está muerta Está muerta No sé qué está haciendo Se está suicidando No Uh, oh La ha liado La ha liado La ha liado Madre mía Qué recta, amigo mío Te has venido muy arriba, eh Ibas a la línea Pero, oh, my God Este tío que hace aquí Este tío que hace aquí No lo he visto Que estaba aquí Oh, my God No me lo creo He tirado mal a ulti Eh, pero doble stun Doble stun Vamos Vamos, saca el daño Ah, puede que muera, eh Puede que muera Estoy muriendo mal de lo que me gusta Sí Merece la pena Sí Voy a centrarme en que la top Que parece que sí tiene Como que se tira muy a saco Pero tiene fuerza, eh Vamos, el doble stun Vamos La que le está cayendo, amigo Hasta luego, mi hermano ¿Quieres pegarte conmigo? Yo creo que no, eh, amigo Yo creo que te estás arrepintiendo ahora mismo, eh De pegarte conmigo No te vas a ir a base, amigo No te vas a ir a base Esta torre se va para abajo Ah, estoy muerto ¿O no? Puede ser que esté muerto él Vamos Yo me tengo que ir de aquí, amiga Ah, me hace pupa, eh Me voy, eh Cuidado, cuidado con este Cuidado con este Vamos a morir los dos Tenía que haberme ido ¡Tenía que haberme ido! Va a ser dura, eh Esta partida también Va a ser dura Voy a aprovechar para limpiar esta línea yo Y me voy a quedar en mid Con esta Oh, what the fuck ¿Qué haces aquí, hermano? ¡Cagaste, amigo! ¡Cagaste! ¡Te la he liado! ¡Vamos! ¡Pero mátalo, por Dios! ¡Oh, my God! No me lo creo ¿Vamos? ¿Un engagement? ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! Mátala Pero matad a alguien, por favor, amigos Lo necesito ¡Vamos! ¡Equipazo! Nunca dudé de vosotros Jamás ¿Quieres que vaya por ellos? Vale, no hay nadie ¿Todo seguro, amigo? Tranquilo ¿Vamos perdiendo a saco? Sí Pero mira que baile Mira que baile Vamos, venga Atacamos Ahí voy ¡Ven aquí! ¡Soy tu pesadilla! ¡He llegado! ¡Soy Optimus Prime! Para que te transformes He entregado Voy a ayudar a esta Que pille un poco de experiencia Porque si no No va a hacer nada de daño Vamos a por este tipo ¿Qué pasa a ti, pejo? ¿Cómo la llevas? Eso, enlárgate de aquí, eh Y que no te vuelva a ver En un momento dado Esto se puede tornar Ok ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que la ha liado! ¡Vamos! ¡Reventando! Eso es todo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Doble kill! ¡La triple! ¡Vamos! ¡La triple kill! Promete esta partida, eh Le veo posibilidades No hay nadie conmigo aquí En serio No hay nadie conmigo aquí ¡Qué atentía! Es que lo haces a posta Te lo juro y no te creo ¡Gracias! ¡Eso es todo lo que necesitas hacer! ¡Sólo tienes que seguirme! ¡Retírate! ¡Ya está! ¡No te vengas arriba! Y ya está muerta ¿Ves? ¡Venga, venga! Vamos, el tipo Quiero vosotros ¡Cuidado, amigo! ¡Vente conmigo atrás! ¡Vamos! ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena, crack! ¿Le damos? ¿Le damos? ¿Vamos? ¡Vamos! Si muere este Mueren, eh ¡Vamos! ¡De lujo! ¡Lo tenemos! Cuidado, no te vengas hasta arriba ¡Bien, bien, bien! Tiramos la torre ¡Vamos! Yo lo presiono un poco aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Let's go! Tirad la torre ¡Vamos, equipo! ¡Buenísima! ¡Vamos, que se puede ganar! Presionamos con todo Y nos vamos ¡Qué buena, qué buena! Reagrupamos ¡Vamos, están tres muertos! Podemos ganar la partida ya, eh ¡Vamos! Cuidado, cuidado Que esta quita mucho ¡Vámonos de aquí! Esta ha sido una buena victoria por ahora Que no me sigas, creepy ¡Muere! Me llevo el oro ya que estoy Ahora tengo ulti Tendré vida Un último engagement como este Y hemos ganado la partida, eh ¡Vamos! 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 ¡No me abandonéis! ¡Madre mía! ¡Vamos! Eso, encéntrate en mí ¡Céntrate en mí! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡El buen Optimus Prime! ¡Vamos! ¡La matamos! ¡Soy invencible! ¡Soy Optimus Prime! Ven aquí ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Me lo como yo! Protegiendo a mi ADK Y hemos ganado la partida ¡Hemos ganado! ¡Let's go! Quiero decir, por supuesto que hemos ganado Gran equipo Mejor victoria Increíble Optimus Prime Mejor compañero de equipo ¡Uh! ¡MVP! Optimus Prime Se lleva el jugador más valioso de la noche ¡Let's go! Eso es lo que yo llamo Una buena transformación ¿Lo pillas? ¿Por no de transformas? Nos vemos en Mobile Legends Donde desde ahora puedes jugar Como los Transformers Con tres skins exclusivas Granger como Megatron X-Borg como Bumblebee Y Johnson como Optimus Prime Y hasta cuentan con las voces originales De las películas Además de las skins También podrás desbloquear Marcos, efectos y expresiones ¡Es una pasada! No olvides descargarlo gratis En la descripción de este vídeo Y nos vemos en Mobile Legends Descarga gratis Mobile Legends Bang Bang